El Ministerio Público en Santiago, señores, informó que será en horas de la noche de este viernes cuando depositen ante el juez de la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción contra dos presuntos cabecillas de la red de prosenetismo desarticulada en esa ciudad. Nuestra periodista Jenny Acevedo está en la zona, tiene lo último, enlazamos con ella. Adelante, Jenny. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Además, la Fiscalía de Santiago estima que el depósito de medidas de coerción en contra de los presuntos cabecillas de la red de prosenetismo identificados como Junior Matos y Starling Almanzar será pasadas las 8 de la noche bajo la solicitud de prisión preventiva. Uno de estos, al ser conducido al despacho del fiscal titular para interrogatorio, no externó ningún tipo de declaraciones. ¿De lo que te está acusando? Además, las autoridades informaron que las 45 mujeres rescatadas de nacionalidad colombiana fueron remitidas al Ministerio de la Mujer y que las mismas llevaban residiendo en el país de tres a cuatro meses. Asimismo, que dentro de las evidencias ocupadas figuran documentos y un arma de fuego. Durante los allanamientos, unos 15 en total realizados en los residenciales de Casa Dorado 1 y 2 de la calle 11 del sector Gurabo de esta ciudad de Santiago, también se ocuparon las pertenencias de las presuntas víctimas de esta red. Tras el depósito de la medida de coerción, será el juez de la Oficina de Atención Permanente que fijará día y hora de la audiencia. Es toda la información que tenemos, retorno contigo.